Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Cervellera, trabajo Wikimedia Argentina y estoy a cargo del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto de esta organización que tiene muchos filiales alrededor del mundo. Nosotros desde Argentina trabajamos junto a diferentes organizaciones culturales como museos, archivos, bibliotecas, centros culturales, centros de investigación, promoviendo los diferentes proyectos Wikimedia. Los proyectos Wikimedia, así como muchas otras iniciativas en el mundo, están relacionados con lo que sería el acceso abierto en espacios culturales. A nivel mundial, Open Glam. Y bueno, ¿cuáles serían los beneficios que trae este movimiento universal? Que ya también es una especie de bandera, es una especie de causa que muchos tomamos y promovemos. Por un lado, la reutilización y poder compartir diferentes contenidos culturales permite que las personas se puedan apropiar mejor de los contenidos, que los puedan resignificar también. Nosotros siempre sostenemos que nos paramos junto a las instituciones culturales promoviendo la misión de ellas, que no es simplemente preservar la historia, preservar la cultura, investigarla y difundirla, sino que también es poner la disposición del público, para que sea el público, para que sea toda la ciudadanía en realidad, la que pueda transformar esta cultura y pueda redaptarla también al presente. Siempre entendiendo que la cultura es un campo dinámico y no que es estático en el tiempo. Entonces, esta idea del acceso abierto en los espacios culturales permite esto, permite potenciar la misión de las instituciones culturales, promoviendo mayor acceso a las colecciones, a la información sobre las colecciones, a los documentos, para que las personas se puedan apropiar de estas y puedan transformarlas y puedan reutilizarlas con diferentes usos. Muchos de ellos creativos también. Trabajar con la cultura abierta en las instituciones, sobre todo aquí en Argentina, no es tan fácil. Hay algunas barreras, hay algunos obstáculos que solemos encontrar, que tienen que ver mucho con esta idea de perder el control sobre las imágenes que tienen muchos de los museos, de los archivos, las bibliotecas, sobre la información. Esta idea de, bueno, si yo voy a volver accesible todo este contenido, realmente las personas lo van a utilizar con cualquier fin, ¿cómo puedo asegurarme que esos modos de utilizarlo son adecuados, que tienen que ver con lo que yo quiero como museo, como archivo? Bien, esas barreras, que son como más conceptuales, ¿no? También se suman a algunas otras barreras que son tecnológicas, como por ejemplo, obviamente, si necesito, si la idea del acceso abierto es poner en línea, disponibilizar contenidos culturales, voy a necesitar digitalizarlos, y para eso voy a necesitar escáneres, u otros equipos para poder digitalizar todos estos contenidos, y entonces, en nuestro contexto latinoamericano, son equipos costosos que muchas veces las instituciones no tienen, que se suma también a algunas cuestiones de personal, o de conocimientos técnicos de las personas que trabajan en las instituciones, por eso también, bueno, desde lo que es Wikimedia Argentina, y todas las Wikimedias en general, intentamos acompañar a los espacios, sí, proveyendo de todo esto que hace falta, desde lo que puede hacer el equipo técnico, como también los conocimientos que hacen falta para digitalizar, o para abrir colecciones, y ahí estamos hablando de propiedad intelectual también, entonces, bueno, las barreras muchas veces tienen que ver, no es tanto el desconocimiento, sobre qué quiere decir el acceso abierto, sino que tiene que ver también con cómo llegar a eso, porque el acceso abierto se entiende muy bien qué significa, pero muchas veces es difícil llegar a ese acceso abierto. Cuando entré a trabajar a Wikimedia Argentina, uno de los mensajes que recibí, que me hicieron dar cuenta de lo importante que era el acceso abierto en los museos, en los archivos, etc., fue una charla de un museo, creo que era en Copenhagen, de Meret, Meret es el nombre de esta especialista en acceso abierto, bueno, ellas habían llevado adelante una charla llamada Sharing is Caring, que es este mensaje de, bueno, compartir es cuidar, y que a mí me impactó bastante, porque yo no conocía tanto sobre todo este mundo, y también viniendo de un museo, viniendo de una institución más cerrada, sentía que quizás había mucho, si uno compartía demasiado el trabajo, terminaban no habiendo crédito para quienes lo estaban compartiendo, de alguna manera, pero esta charla me hizo dar cuenta de que realmente es importante poder compartir, poder difundir lo que se está investigando en un museo, todas las imágenes relacionadas a las obras, toda la información, porque si eso no es conocido por nadie, si no se puede conservar, no se puede seguir construyendo conocimiento a partir de eso, también decimos, o sea, todo lo que es cultura, historia, es memoria, y si una memoria no pasa de una persona a otra, se olvida, hay desde lo más básico como pensar las historias que nos cuentan nuestros abuelos, pensar desde ese lado, desde el lado de, bueno, si yo no comparto esto, otras personas no lo van a poder escuchar, y no lo van a poder cuidar tampoco, y no van a poder apropiarse de esto, creo que es una idea muy fuerte, y también es un video, es una charla que mostramos mucho acá cuando hacemos diferentes formaciones, cursos, o iniciativas, esta fuerte idea de, bueno, compartir es cuidar, eso creo que es algo que es un mensaje bastante claro para el movimiento Open Glam. Para las personas que todavía tienen dudas de si abrir las colecciones de museos o los fondos documentales de archivos y demás, es un poco pensar también a raíz de estos años de pandemia, en el que hubo tanto movimiento de todos estos espacios que tuvieron que ir a lo virtual sí o sí, tuvieron que invadir las redes, pensar nuevas formas de comunicarse con sus públicos, bueno, es como pensar realmente si todo esto no es una nueva oportunidad, no tan nueva, pero digo, una oportunidad para seguir fomentando esa cultura digital de los museos, de los archivos, de las bibliotecas, de no quedarse simplemente con ese pensamiento de, bueno, los visitantes son visitantes físicos, son públicos que vienen a la institución a recorrer una sala, o son también personas que pueden acceder a las colecciones de manera virtual, que se pueden sumar a iniciativas como las que planteamos desde Wikimedia Argentina, con proyectos como Wikipedia, como Wikimedia Commons, como Wikidata, digamos, el acceso abierto, lo que tiene de interesante es que te va a permitir construir con las personas, y no necesariamente tiene que ser en un entorno presencial, por eso digo, remitirnos a todo esto que aprendimos también en estos años de cerrar las puertas de los museos y de los espacios culturales, y repensar, bueno, cómo conectamos con ese público virtual, cómo llegamos a personas que de otra manera no podrían venir a los museos, personas de otros países, de otros mundos, y bueno, animarse, porque también es acompañar un cambio en cómo entendemos ese consumo de la cultura, y en cómo entendemos qué es lo que se puede hacer con los contenidos culturales, y confiar, confiar también en el proceso en que no es que uno va retomando una de las barreras, no va a perder el control sobre las colecciones, sino que en realidad el control es, y siempre fue, de la ciudadanía, de las personas, a quien pertenece toda esta cultura, y toda la historia. Entonces es poner de nuevo en sus manos algunas decisiones que les permitan repensar y resignificar sus entornos a raíz de todas estas colecciones de los museos, de los archivos, y de las bibliotecas. Entonces sería mi mensaje para quienes todavía no se animaron a abrir sus colecciones.